No hago otra cosa que pensar en ti, con tus ojitos me acuesto a dormir Y con mi guitarra al viento yo te dejo varios versos que son solo para ti Aquí justito en todo el corazón, canija mía me flechaste y son El príncipe ese de los cuentos que vigila tus secretos yo te llevo a ti hasta el sol Y es que es tan guay, ya tu sonrisita en el espejo de la luna Yo veo niña mía que no existe más fortuna, hay que poderte enamorar Que si pienso en tu mirada pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice cuidado con los amores más de amores, tengo más de amores Que si pienso en tu mirada pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice cuidado con los amores más de amores, tengo más de amores Asomadita la ventana esta y cual Romeo te vengo a cantar Mis melodías desde el alma que me encanta cuando callas y sonrías sin hablar Hay princesitas como un loco de sol, mis coleguitas ríen de mi amor Y yo le cuento a todo el barrio que me muero por tu beso que eres tu inspiración Y es que es tan guay, ya tu sonrisita en el espejo de la luna Yo veo niña mía que no existe más fortuna, hay que poderte enamorar Que si pienso en tu mirada pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice cuidado con los amores más de amores, tengo más de amores Que si pienso en tu mirada pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes La gente ya me dice, cuidado con los amores, mal de amores Tengo mal de amores Siento un boquillo en el cuerpo de los pies, a la cabeza me domina tu amor Tú mi niña eres el sol del mañana, y de noche la lunita plateada Tengo un alcohol y de sueños pintadito en la ventana abierta del corazón Y un millón de besos dentro del alma, para darte por si un día me extraña Si piso tu mirada, pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice, cuidado con los amores, mal de amores Tengo mal de amores Si piso tu mirada, pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice, cuidado con los amores, mal de amores Tengo mal de amores Si piso tu mirada, pinto corazones, que si me pides un beso se alegran los acordes Y la gente ya me dice, cuidado con los amores, mal de amores Tengo mal de amores Oh, 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 oh